Música Caliente está la pelea por la tala de 462 árboles en la calle 53 y el traslado de 115 más en la 26 por un proyecto de la Fueducto de Bogotá ¡Túmbelo, túmbelo, túmbelo! El distrito dice que es una intervención muy importante porque toca renovar el alcantarillado de Teusaquillo que tiene más de 60 años Además prometieron que algunos de estos árboles serán solo monidos y los quesetales se reemplazarán por otros Sin embargo el concejal Roberto Inestrosa y residentes del barrio Teusaquillo impusieron una acción popular para tratar de impedir lo que ellos denominan como un arboricidio El juzgado 18 administrativo de Bogotá aceptó la solicitud y ahora tocará esperar la decisión judicial En Bogotá estamos de estrene Esta semana empezaron a instalar 80.000 nuevas canecas de basura en la ciudad Las que teníamos estaban dañadas o vandalizadas Aunque para expertos se trata de un significativo avance para la ciudad advierten que de nada servirán estos nuevos elementos si no los cuidamos Según Henry Murrain de Corpo Visionarios falta una poderosa campaña de apropiación con la ciudadanía Por ahora la alcaldía no ha dado pistas de grandes estrategias pedagógicas Han sido más bien... ...tibiecitas Sin embargo la gran responsabilidad de cuidar estas bonitas cestas de acero inoxidable es nuestra de los ciudadanos No seamos mugres con la ciudad Helados Quedamos todos esta semana con el vil asesinato de José Antonio Silva Una joven promesa del BMX a quien tres sujetos le quitaron la vida por su bicicleta Por una bicicleta Bogotá es la capital mundial de la bici pero se roban 21 al día Además 4 de cada 10 hurtos se cometen ejerciendo violencia Las autoridades han hecho un gran esfuerzo para tratar de combatir este flagelo Pero por ahora parece que se están quedando cortos Pasen su tumba al gran Toño Y en el video destacado de esta semana No seamos tan canallas En Suba se conoció la historia de un perro que fue abandonado por sus dueños cerca un humedal Por varias cuadras el animalito persiguió a estas personas que indolentes aceleraban para dejarlo atrás Por fortuna una vecina se percató de la situación Recogió al perrito y ahora está buscándole un hogar Si le gustó este video déjenos sus comentarios y suscríbase a nuestro canal de YouTube Nos vemos el próximo viernes ¡Gracias!